Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer no pude hacer vídeo, pero hoy os traigo noticias muy importantes sobre nuestro querido Barcelona. Como sabemos, hay parón de selecciones, que por cierto, no gusta ya casi nadie este parón, pero el Barcelona está preparando su planazo para este mes de octubre. ¿Por qué? Se está informando por ahí de que Ronald Koeman puede que su último partido sea el clásico. Pues bien, yo os aseguro desde este humilde canal que el último partido de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona puede ser, o va a ser con total seguridad, el partido que tenemos contra el Valencia. Pese a que Koeman ha sido ratificado de nuevo como entrenador del Barcelona, cualquier resultado que no sea ganar y jugar bien contra el Valencia va a ser el último partido de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona. El club sigue negociando con tres o cuatro entrenadores y uno de ellos obviamente va a ser el nuevo entrenador del Barcelona. Hoy por hoy, a día de hoy, el máximo favorito, por desgracia, menos para mí, ya no es Xavi, sino Bob Martínez. A día de hoy, el máximo favorito es Bob Martínez. Es decir, que si Koeman no gana contra el Valencia y no sigue como entrenador del Barcelona, el nuevo entrenador del Barcelona va a ser Bob Martínez. Hombre, yo no creo que sea mal entrenador, todo lo contrario, es un grandísimo entrenador. Pero creo que el Barcelona necesita a Xavi. De todas maneras, puede que cambien las cosas. Que de aquí al partido contra el Valencia, puede que cambie mucho la cosa. También el club tiene ya decidido hacer mínimo dos o tres fichajes para el mes de enero. El máximo favorito para ser el nuevo fichaje del Barcelona es Sterling. Pero ojo, hay un tapado, hay un delanterazo, un pedazo de delantero, que puede ser la gran bomba del Barcelona para enero. No voy a decir su nombre, pero lo diré cuando llegue su momento. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.